Llegamos a esto porque se intenta retomar un poco los valores que nos dejaron nuestros héroes, hacer lo que se difunda en la sociedad, que se penetren, nada mejor para eso que hacer eventos, trabajar en comunidad con los artistas, trabajar en comunidad con todas las asociaciones civiles que hay, muy dispuestas todas, a todas les ha gustado mucho la idea. El evento a nivel nacional son 10 noches de vigilia previos al fallecimiento, digamos la muerte de General Güemes, que fue un poco, que se viene haciendo, digamos, en Salta, y bueno, nos pareció que el resto del país no podía estar claro, que esto es una cosa que hacen los saltos, no, no, creo que... Era un héroe nacional. Era un héroe nacional y, bueno, fue el único héroe nacional que murió, es que murió, digamos, no fue una batalla lo que le pasó a él, pero, digamos, murió con las armas. Y acá en Jesús María el evento está planificado en el patio de Doña Pipa, para los que no conocen Jesús María te ubico un poco, está justo entre medio del museo. Y la doma, o sea, va a estar la doma, va a estar el museo, va a estar el río, va a estar el fuego. Va a haber unos lindos espectáculos. Después, por supuesto, va a estar el momento de recogimiento, el momento, digamos, de silencio, de hacer el homenaje profundo, exactamente. Y después, después de que pasen esas cosas, los espectáculos, que van a ser espectáculos de un buen nivel, entre ellos, viste, va a haber una danza de a caballo, todas cosas muy, muy lindas. Va a haber fogones, va a haber un gran fogón, va a haber una carpa, por si acaso alguna persona es asmática, ponele, o alguna persona que tenga algún impedimento físico, vamos a tener una carpa calefaccionada. El que quiere venir de caballo, tiene que comunicarse sí o sí con los teléfonos que van a estar ahí abajo, que es la persona que se ocupa de la concentración de los caballos, que arranca a las seis y media de la tarde, y va a desfilar por todo lo que es el pueblo de Jesús María, toda la ciudad de Jesús María. Después está el público en general, digamos, que quiera asistir, rendir el homenaje, ese va directamente al patio de Doña Pipa, el evento va a comenzar con la llegada de los caballos, de todo este desfile, que estamos estimando que van a llegar a siete, siete y media, van a llegar ahí, van a hacer sus ingresos. Después viene un entretenimiento, digamos, algo que va a ser como para que la gente se entretenga y disfrute del momento, y tenga acceso a un cierto nivel, a algunas cosas relacionadas con el arte. La municipalidad nos ha hecho un apoyo muy grande, la rural nos ha hecho un apoyo muy grande, la empresa Oscar J. Peeman nos ha hecho un apoyo para la carpa, para el sonido, y Luis María Rodríguez y Oscar J. Peeman, este espectáculo de ecuestre es un espectáculo lindo, es lindo, y como te decís vos, te devuelve un poco las raíces, que es la fuente, digamos, que sería lo que estamos buscando. ¡Gracias!